Amigos, hoy te voy a enseñar cómo cambiar los frenos de tu Mini Ben Honda Odyssey 2010 A veces las personas llevamos nuestros carros a los mecánicos y nos cobran 300 dólares, 400 dólares Y pues, este video es para ustedes, para que ustedes puedan aprender cómo cambiarlos y cómo ahorrarse ese montón de dinero Miren, es totalmente fácil, es por eso que yo lo voy a hacer paso a paso en este video para que tú puedas aprender y puedas cambiarlo Y te ahorres montonazo de dinero y que no te vaya a decir mentiras el mecánico, ¿verdad? Como hoy en día que lo llevas por un problema y te salen con otros 10 problemas más y sales gastando un montón de dinero Así que, este video es para ustedes, para que aprendan cómo cambiar los frenos traseros de su Mini Ben Esta es una Honda Odyssey 2010 y pues, paso a paso, cambio de frenos Si no estás suscrito a mi canal y estás viendo mis videos, pues te invito a que te suscribas Y que le des clic a la campanita para que recibas notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido Así que, sin más decir, vamos a continuar con el video para que aprendas a cambiar tus frenos traseros de tu nave Y no gastes dinero en mecánicos Bueno, y hoy sí vamos a empezar ya a desarmar lo que son las llantas No las llantas, sino que los pernos hay que empezar a sacarlos Ya los aflojamos y vamos a ponerle el burro Espérate, 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 espérate No molestes, lo estás agarrando donde no es Sí, bajalo Le estás poniendo el jack en la mera lata Ahora Vamos a generación Puta mecánico Estabamos poniéndole el jack en la mera lata ¿Para qué resistió esa mera? Sí, sí resistió Y no iba a salir el jack por el otro lado Vamos a ponerlo aquí porque necesitamos levantarlo para poner el burro Va a levantar No, está apachando Ya está apachando, bajalo La vez pasada Vamos a ver a dónde fue que los agarré Acá parece que fue que los agarré Y aquí está apachando Miren estas cosas son bien Complicadas Pero que suba Bueno y es así como vamos a comenzar ya A desarmar lo que son los frenos Ya quitamos las llantas Y vamos a empezar a quitar lo que son las pastillas Que de madre hay aquí 7,2 7,16 Este Vamos a ver 1,5 Este es 3,8 Que desmadre Que desmadre tengo aquí Vamos a acomodarlos ahorita Vamos a ver 11 Menos mal que no Que no se habían Caído todos Bueno vamos a buscar lo que es 16 Este es llave 10 Por lo que se ve Vamos a buscar llave 10 Cubo 10 Cubo 10 12 10 Vamos a ver Cubo 10 O cubo 12 Cubo 12 Vamos a sacar Vamos Solamente a sacar una Solamente una Que nos interesa Vamos a sacar Sacar este Se acuerdan Cubo 12 Ella no tenía Poquito Anda gastando De un lado En el disco Necesita rectificado Pero eso no lo vamos a hacer Solamente vamos a cambiar Lo que son Las pastillas Esas vamos a llevar A lo que es Autozone Para que nos den Unas pastillas Nuevas Totalmente gratis Porque estas Tienen garantías Bueno ahí ya tenemos Unas sacadas Un lado sacado Vamos a ir al otro lado Vamos a cerrar La puerta Cierra Mira Ahora vamos con este Otro lado Cubo 12 Para sacar Estos Perlos Estos son Perlos Dos Ab spice Busquices Estos son Les Bien Cubo 13 viviendo 아냐 bueno vamos a ir a buscar los nuevos y regresamos con ustedes después de esta pausa comercial mentira ya vamos a regresar, vamos a ir a AutoZone a comprar, a que nos cambien estos por nuevos porque estos tienen garantía de por vida bueno ya que tenemos desarmados estos frenos pues vamos a revisar lo que son los frenos de tambor también porque hay que revisarlos todos completamente para que, pues para saber que todo esté normal, todo esté bien este se saca de acá este si va a estar canijo ok no estamos sincera vamos a ver ah tampoco ah 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 No, no, no. Para desarmar estos tambores Tiene que ocupar la llave 17 Hay que darle rata Hay que pegarle aquí para que Afloje, si no, no va a aflojar Bueno, el video se trataba de Cambiar solamente los frenos Bueno, los frenos de atrás Corresponden frenos de tambor Y frenos de De pastillas Para poder quitar el disco Se tiene que quitar Lo que es la masa De este freno Si no, no sale Bueno Salió Vamos a ponerla por acá Para que no se vaya a caer Vamos a ver Estos frenos Estos estan enteros Todavía Bueno, estos están enteros No se ve que están gastados Bueno, ya los revisamos Así que, hoy sí Vamos a AutoZone A traer lo que son las pastillas Para los discos Estos discos necesitan rectificados Pero ahorita, vean lo que nos interesa Son los frenos Que han de frenos nuevos Aunque se van a estar rápido Porque el disco no está rectificado Pero, ni modo Bueno Vamos a AutoZone A traer las nuevas pastillas Bueno, ya compramos Bueno, no compramos Porque tienen garantía de por vida Solo llevamos las viejas Y nos dieron estas nuevas Estas son reencauchadas Pero, peor es nada Dijo aquel Vamos a ver Vamos a poner Bueno, hemos Desarmamos este Para ver que Cómo estaban los frenos De tambor Y veo que están bien Bueno, vamos a colocarlo Vamos a colocar Lo que es el disco Ahora vamos a colocar Lo que es esta pieza Vamos a echarle un poquito De spray Para Que se limpie bien Bueno Ahora vamos a Prenderlo Vamos a poner Los pernos Son Pernos 17 Por acá Por acá Están los hoyos Bueno Lo van a poder ver Porque Está muy Oscuro Vamos con el otro Y ahora Lo vamos a socar Porque tienen que ir socados No se les voy a olvidar Socarlo Ahora lo que vamos a hacer Darle unos golpecitos Vamos a tocar El de abajo Y le damos Un par de golpes Para que soque Y ahora Quitamos este Pernito Que va acá Vamos a empujar Este pistón Para que quede Para adentro Vamos a ver Vamos a ver Este fácil Vamos a ver Vamos a ver Ahora lo Sumimos para adentro Lo empujamos Lo empujamos Con Lo que es La sargenta Lo dejamos Unos dos segundos Tres segundos Y ya después Soltamos De ahí Esto Para adentro Ponemos esto Acá Recuerden que los Frenos nuevos No traen Esta latilla Vamos a echarle Ahora le ponemos Ahora le ponemos Este otro Vean Que fácil Y eso es todo Ahora lo acomodamos Ponemos el perno 12 Creo que la otra Creo que la otra Ya voy a estar Al otro lado Ah Trémela La otra Si la otra Está al otro lado Ahora si Socamos Espero que el video Este saliendo bien Para que ustedes Puedan ver Como Se hace El cambio De frenos Y pues Este ya Está Ya solamente Aquí falta Que se encienda Y pues Se ponga A trabajar Lo que son Las pastillas Vamos a ir Al otro lado Porque hay que Cambiar los dos Y lo vamos a Revisar Lo que son Los frenos De tambor También Ahora si Le pegamos Para que Afloje Este es al revés Este es para abajo Este es más fácil Y lo que son Y lo que son Mira mi hermano Ya está poniendo La llanta Del otro lado Vamos a sacar Este perno Y vamos a revisar Lo que es Los frenos De tambor De este lado Hay que revisarlos Todos Porque de ahí No 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 Vamos a desarmar De nuevo Lo que es este se salió pero no le hace y 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 estos pues se ven que están bien solo una pequeña limpiadita y vámosle y 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 bueno están bien los frenos así que vamos a poner otra vez de nuevo lo que es el disco el tambor que le dicen ahora vamos a poner lo que son los pernos pero vamos a darle una rociadita a esto para que lo limpie bien vamos a poner la rociadita bueno no se quiere meter vamos a ver que onda es aquí vamos a poner la rociadita 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, ahora sí, ya tenemos eso. Y ahora vamos a apretar lo que es el pistón. Con la sargenta. Y ya está. Bueno, se nos acaba de joder esta pieza. Y ya está. Y ya está, ¿verdad? Bueno, se levantamos el alambre, el resortillo que traía. Ah, ni modo. Aquí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, vamos a ver si funciona porque se reventó el resorte. Creo que sí va a funcionar. Ponemos este acá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Lo importante es que se mete el pistón. Aunque después botemos esta sargenta porque ya no va a servir. Se arruinó. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Ya está. piezas nos aseguramos que todo esté bien tocamos ya todos los pernos y es así como se cambian los frenos de tambor de tu Honda bueno de tambor no los cambiamos sino que los de las pastillas bueno suscríbanse para que hagan videos de estos sigamos creando más videos clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cuando estamos subiendo nuevos videos nos vemos si te gustó el video pues dale like compártelo con alguna persona que quiera aprender a cambiar frenos bueno hasta aquí nomás el video nos vemos y pues hasta la vista hasta que hagamos otro nuevo video de como reparar tu auto gracias por ver el video